Los ángeles te protegen, como sentir su presencia. Los ángeles son seres celestiales que están presentes en diferentes culturas y religiones, y aunque no los veamos, están a nuestro alrededor y nos brindan su ayuda y protección. Antes de empezar, es importante mencionar que no se necesita ser religioso para creer en los ángeles. Muchas personas, incluso ateas, han tenido experiencias en las que han sentido la presencia de un ser superior que los protege y los guía en momentos de dificultad. Si eres una de estas personas, este video es para ti. Sin embargo, si eres una persona religiosa, es posible que hayas tenido una conexión más cercana con los ángeles a través de las enseñanzas de tu fe. En la mayoría de las religiones, se cree que los ángeles son mensajeros de Dios que están presentes para guiar y proteger a los seres humanos. Por ejemplo, en el cristianismo, los ángeles son mencionados en varias ocasiones en la Biblia y se les describe como seres celestiales que están a cargo de diferentes tareas, como la protección de los seres humanos o la entrega de mensajes divinos. En el Islam, los ángeles también son una parte importante de la creencia y se les considera como seres perfectos y sin pecado, que están siempre a la disposición de los seres humanos para ayudarles. En la religión judía, los ángeles son vistos como mensajeros de Dios y se cree que tienen diferentes funciones, como la protección y la orientación de los seres humanos. En la fe budista, los ángeles son mencionados como seres celestiales que están encargados de proteger y guiar a los seres humanos hacia la iluminación y la verdad. A pesar de las diferencias en las enseñanzas religiosas, la creencia en los ángeles es común en muchas culturas y tradiciones espirituales. Lo importante es recordar que la conexión con los ángeles no se limita a una religión en particular y que todos podemos sentir su presencia y su ayuda en nuestra vida diaria. Los ángeles están presentes en diferentes culturas y religiones y no se necesita ser religioso para creer en ellos. Si eres una persona que ha sentido la presencia de los ángeles en tu vida, ya sea a través de una experiencia espiritual o una señal física, es importante recordar que estás conectado con una fuerza superior que te guía y protege en todo momento. Confía en su guía y en su sabiduría divina y estarás en el camino correcto hacia una vida más plena y satisfactoria. Es importante tener en cuenta que los ángeles no solo están presentes en momentos de peligro o crisis. De hecho, están siempre a nuestro alrededor y nos ayudan en pequeñas cosas del día a día, como encontrar las llaves que perdiste o recordar una cita importante. Solo necesitas prestar atención a las señales que te envían y confiar en su guía. Una de las formas más comunes de sentir la presencia de los ángeles es a través de la meditación. Tómate unos minutos al día para sentarte en un lugar tranquilo y cerrar los ojos. Visualiza una luz brillante y cálida que te rodea y siente cómo te envuelve. Puedes decir una oración o simplemente pedir ayuda a los ángeles para que te guíen en tu vida. Otra forma de conectarte con los ángeles es a través de los sueños. Antes de dormir, pídeles que te visiten en tus sueños y te muestren algún mensaje o señal. A veces, los sueños pueden ser confusos o difíciles de interpretar, pero confía en que los ángeles te están hablando de alguna forma. También puedes sentir la presencia de los ángeles a través de señales físicas en tu cuerpo. Por ejemplo, puedes sentir una sensación de calor en tu pecho o una brisa suave en tu rostro. O tal vez veas una pluma blanca en tu camino o escuches una canción que te recuerde a alguien especial que ya no está contigo. Todas estas son señales de que los ángeles están a tu lado y te están protegiendo. Ahora, si te preguntas cómo puedes sentir su presencia, hay varias formas en las que puedes conectarte con los ángeles. A continuación, te presento algunas de ellas. 1. Meditación y oración. La meditación y la oración son herramientas poderosas para conectarse con los ángeles. Al meditar, puedes calmarte y encontrar la paz interior necesaria para sentir su presencia. Mientras que, al orar, puedes pedir su ayuda y protección en momentos de necesidad. 2. Visualización. Puedes visualizar un ángel que te protege y te guíe en tu mente. Imagina su luz divina y su energía amorosa que te envuelve y te protege en todo momento. 3. Escuchar tu intuición. Los ángeles pueden comunicarse contigo a través de tu intuición. Escucha tus instintos y sigue tus corazonadas. Si sientes una fuerte sensación de que debes hacer algo, es posible que sea una señal de los ángeles que te guían hacia tu camino correcto. 4. Observar las señales. Presta atención a las señales que te rodean. Si ves una pluma blanca en tu camino, es posible que sea una señal de que los ángeles están contigo. Si escuchas una canción que te recuerda a alguien especial que ya no está contigo, es posible que sea una forma en que los ángeles te están guiando hacia la paz interior. Recuerda que los ángeles están siempre a tu lado y listos para ayudarte. Todo lo que necesitas es abrir tu corazón y tu mente para sentir su presencia amorosa y protectora. Al conectarte con los ángeles, puedes encontrar la fuerza y la sabiduría necesarias para superar cualquier obstáculo en tu vida y encontrar la paz y la felicidad que tanto deseas. Además, es importante recordar que los ángeles no siempre nos protegen de los peligros, sino que también nos ayudan a aprender de las situaciones difíciles. A veces, la lección que debemos aprender es la paciencia, la compasión o el perdón. Confía en que los ángeles te están guiando en el camino correcto y que todo lo que sucede en tu vida es parte de un plan mayor. Ahora que has aprendido cómo sentir la presencia de los ángeles, es posible que te preguntes cómo puedes honrarlos y agradecerles por su ayuda y protección. Aquí hay algunas formas en que puedes hacerlo. 1. Agradecerles todos los días. Tómate un momento todos los días para agradecer a los ángeles por su amor y protección. Incluso puedes decir una pequeña oración o simplemente decirles en voz alta que los aprecias. 2. Hacer una ofrenda. Puedes hacer una ofrenda para honrar a los ángeles. Esto puede ser tan simple como encender una vela en su honor o colocar una imagen de un ángel en un lugar especial de tu hogar. 3. Escribirles una carta. Si te sientes inspirado, puedes escribir una carta a los ángeles expresando tu gratitud y amor por ellos. Incluso puedes pedirle su guía en una situación específica que estés enfrentando. 4. Ayudar a otros. Los ángeles nos ayudan a todos, así que una forma de honrarlos es ayudar a otros en tu comunidad. Puedes hacer una donación a una organización benéfica, ofrecer tu tiempo y habilidades a alguien que lo necesite, o simplemente sonreír y mostrar amabilidad a las personas que encuentres en tu día a día. Los ángeles están siempre a nuestro alrededor y nos brindan su ayuda y protección. No olvides que los ángeles nos ayudan a aprender de las situaciones difíciles y que podemos honrarlos y agradecerles por su ayuda y protección de muchas maneras. Gracias por llegar hasta el final. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir nuestros videos. ¡Gracias! 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 calibreOL